Las autoridades policiales en Valledupar se pronunciaron ante el supuesto abuso de autoridad por parte de varios patrulleros a las afueras de un conjunto cerrado de Valledupar, supuestamente por la inmovilización de una motocicleta sin el debido procedimiento. No vean que se lleven la moto, no vean que se lleven la moto. Si él no la puede prender, no la puede llevar. ¿Qué trae una grúa? ¿Trae la grúa? ¿Qué va a empujar? ¿Cómo? Si eso no está ni permitido. La facultad de tránsito no es absoluta de tránsito. Las facultades de tránsito y movilización es de todos nosotros. Todo el que observe que alguien está haciendo uso indebido de la movilidad, tiene la obligación, si alguien se pasa en semáforo, un ciudadano puede capturar a otro dignamente, porque se pasó en semáforo en rojo. ¿Y entonces por qué la policía no puede capturar? La policía tiene que hacer en auxilio a tránsito. Claro, que ya la aplicabilidad de la norma la hace la autoridad, claro que la aplicabilidad lo hace, pero nosotros tenemos a disposición la motocicleta ante la autoridad de tránsito o ante el juez o ante la fiscalía. Hay muchas instancias a donde se pueden dejar los elementos a disposición. Es decir, la norma de tránsito no es exclusiva de un funcionario de tránsito. Esa norma es de todos y todos tenemos que hacerla cumplir. Quiere decir que nosotros cuando inmovilizamos motocicletas sí tenemos la potestad porque nosotros lo que hacemos es llevar eso ante la autoridad de tránsito, ante la autoridad del juez o ante la autoridad de la fiscalía o a la autoridad que corresponda. Aunque no esté presente. Claro, aunque no esté presente porque es que los de tránsito no tenemos miles de policías de tránsito en todas las rincones de la ciudad controlando. Si tuviéramos mil, dos mil policías de tránsito, pues claro, nosotros no tendríamos problema. Pero nosotros le prestamos un auxilio, un apoyo a los funcionarios de tránsito. Nosotros, así como los apoyamos a los de tránsito en esos controles, nosotros, Policía Nacional, apoyamos a la DIAN, nosotros apoyamos al INPEC, nosotros apoyamos a la Fiscalía, le prestamos un auxilio a la Fiscalía, nosotros le prestamos un auxilio a la Comisaría Familia, nosotros le prestamos un auxilio a los inspectores de policía. Y así como lo hacemos con ellos, le prestamos un auxilio a los funcionarios de tránsito. Por eso es que es un tabú decir que no, que es que la policía no tiene esas funciones. Sí, al contrario, sí. La policía tiene todas las atribuciones de hacer control y hacer cumplir y hacer respetar las normas. Si una persona está incumpliendo, se pasa un semáforo en rojo, nosotros somos los primeros de venir y controlar, de hacerle un llamamiento. No, 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 no. Ustedes me enteraron, fueron ustedes. Pero ¿qué pasó? No, a esa moto se le lleva la grúa. De aquí, de aquí se le lleva la grúa. Si o no, si o no, que se le lleve la grúa porque te la llevan sin espejo y sin nada, marico. Te la llevan sin espejo y sin nada. Porque no entran las torres. Dale, todo bien que yo la tengo, todo bien. Porque no entran las torres. Todo bien que yo la tengo, todo bien. Sí, lo diga, escambaloso que soy. Mira. Entran las torres así. Me cogieron aquí porque estamos perillosos hombres. Ellos tienen derecho de revisar mis antecedentes. Ah, claro. Aquí. Aquí, a cuerpo, compañero, dime. ¿Y qué le dije yo a él? Si te pegó, te cogí. Y cuando una persona requerida, lo mínimo que tiene que hacer es colaborar y apoyar a nuestros uniformados. Hay que prestarse, informar. Yo soy fulano de tal. Mi cédula, aquí están mis documentos, mi cédula, etcétera, etcétera. Eso es un procedimiento normal que lo hacemos todos los días con todos los ciudadanos. Entonces, uno no entiende por qué el motivo de no identificarse, el motivo de no presentarse, el motivo de no permitir el procedimiento de policía ante la autoridad. Ya cuando se deja a disposición de la autoridad competente, tiene todo el debido proceso, todo el derecho de exigirle a la autoridad, llámese a la fiscalía o al fiscal o llámese ante el juez, de presentar sus reclamaciones y exponer sus inquietudes frente al procedimiento. Ahí están garantizadas todo el, repito, todo el debido proceso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.